hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal rsc les da la bienvenida bien hoy queremos hablar un poco acerca de el sonido que emite windows cuando inicia algunas personas no quieren tener ese sonido cuando inicia windows otros quieren activar ese sonido cuando inicia windows como cuando aprendíamos windows xp o windows 7 que por defecto lo traía muchas veces en la instalación de windows 10 11 ese sonido desaparece pero lo puedes activar claro hoy te vamos a enseñar cómo activar el sonido de inicio de windows cuando tú prendes tu computadora y windows inicia es muy sencillo vas a ir aquí al parlantico que te aparece en la barra de tareas le vas a dar clic derecho y vas a ir a abrir configuración de sonido y vas a ir aquí donde dice panel de control de sonido abres el panel de control y aquí hay una partecita de este recuadro que dice sonido aquí nota que dice reproducir sonido de inicio entonces aquí viene el punto si tú quieres que el sonido se reproduzca cuando prendas tu computadora seleccionas si no quieres que tu windows suene cuando tú lo vayas a iniciar sencillamente lo apagas es muy sencillo y así vas a poder escuchar el icónico sonido de windows cuando está iniciando o si te molesta lo puedes también apagar entonces no lo olvides ahí está prendido y apagado es una forma muy sencilla con la configuración de sonido no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa no olvides suscribirte a nuestro canal dar manito arriba y compartir este vídeo con amigos y familiares rs